Y voló, y yo volé de él. Desperté del sueño, y ya no pude voltar más. Yo quiero volver a soñar, quiero que seas la estrella. No importa que no seas Sócrates, no importa si es Blancar. Quiero volver a galopar, no me importa con quién sea. Con tal de que sea un caballo, que sí se deje montar. ¡Hay hambre! Sócrates, nieve blanca. Taurus, Pegaso, el unicornio contigo soy el hombre. ¡Me encantan los caballos! Soy Anaíl. ¡Viva los caballos! ¡Aunaíl, supongo que no! ¡Aunaíl, supongo que no! ¡Viva los caballos! 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 de yo jalopar yo también tengo el alma destrozada y el corazón dorido por falta de un caballito que yo lo pueda montar y no está secada que un viejo morir que fue eso y es que el destino nos va a ir